Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo, desde la Cali soleada a Colorado. Siempre Cali y a siempre soleada, a veces Colorado. Hoy es 14 de agosto de 2023 y quería compartir un breve video acerca de una iniciativa de la comunidad que sigue creciendo, volviéndose más sexy e interesante. Aquí está HoskZed. HoskZed.com Amo a nuestra comunidad, son súper geniales e interesantes. Si miras aquí, ¡guau! Ahí vamos. Verás un sitio web donde hacen resúmenes de todos los ama y varias cosas que yo hago. Amo esta extrema rendición de cuentas. Básicamente en el sitio podés buscar hasta, creo que 2018, usan IA para limpiar un montón de cosas. Todo está transcripto para varios temas, desde SanchoNet, Ouroboros, Ouroboros Praos. Yo realicé una solicitud de función. Preguntale a Charles. Y si te logueas con X, podés hacer una pregunta, espero que agreguen otras plataformas como Facebook, servicios Google, cualquiera de los logueos sociales. No estoy relacionado con esto, no sé qué hacen con los datos, asumo que todo está bien. Pero el punto es que podés hacer preguntas aquí. Yo responderé estas preguntas durante mis amas. Iré a una cadencia, una pregunta en vivo, una pregunta de HoskZed, una pregunta en vivo, una pregunta de HoskZed. Este es como el lugar canónico para ello. Hagamos crecer esto. Una de mis recomendaciones es agregar más cuentas. También contactar a MCJ. Una felicitación para vos. Quizás si ustedes, muchachos, tienen una buena política privacidad, lo que sea, que públicamente informen cómo se hace eso con estas cuentas. Sería genial. Pero este es solo un ejemplo de extrema rendición de cuentas. También es un ejemplo de la comunidad construyendo y haciendo cosas. No tengo asociación con el sitio web. Alguien me lo tuiteó. Yo dije, hey, sería genial si ustedes, muchachos, mejoran el sitio web para incluir la habilidad de hacerme preguntas. E hicieron eso. Ahora tenemos básicamente un beta. También, además de hacer preguntas, ¿por qué no pones sugerencias a HoskZed en sí mismo para mejorar la experiencia de hacer preguntas? Y comenzaremos a utilizar estos juntos. Si esto funciona en 6 o 12 meses, este se convertirá en lugar canónico para que un montón de gente realice varias preguntas. Yo respondo sus preguntas. Las respuestas van en el registro. Se pueden buscar. Y están siempre ahí. Así que extrema rendición de cuentas. De eso se trata blockchain. De eso se trata transparencia. ¿No sería bonito si nuestros políticos hicieran esto? La casal banca, un congresista o algo así. Supongo que son ilusiones. De dos modos. Video rápido. Tenés el enlace aquí. Si tenés preguntas, hacé esas preguntas ahí. Lo probaremos. Intentaremos esa cadencia de una de HoskZed y una de la comunidad. Y obviamente tendrá que haber algo de moderación y otras cosas. Pero esta es tu plataforma. Eso espero. Contacten a la persona que creó el sitio web. Mejorémoslo. Continuemos agregando. Completámoslo en un genial proyecto de código abierto. Obviamente yo participaré. De otra manera de preguntar cosas que siempre quisiste hacer. Muchas gracias por escuchar. Hablaremos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.